Menos de 100 días y la ministra Gloria Ramírez de Gustavo Petro, la ministra del Trabajo, ya llegó y va a plantear el control de precios. O sea, llegamos rápido, rápido al desastre. Esta metodología nunca ha funcionado y ya en Colombia la habíamos superado porque es una metodología que destruye la producción, genera corrupción y nos termina llevando rapidito a una cosa que se llama la caja CLAP. Esa famosa cajita que diseñó Chávez y Maduro, donde le meten las cuatro cositas que usted va a poder comer. Es increíble el grado de enajenación mental, cultural y técnica del gabinete de Gustavo Petro. Los problemas de la inflación tienen manejos conocidos. Sí hay que subir las tasas de interés. Si hay que gastar menos, el Estado no puede inundar la economía de dinero porque sigue disparándose la inflación. Y al contrario, lo que hay es que estimular la producción, no es estimularla con precios fijos impuestos desde Bogotá por unos burócratas que ni los pueden controlar y que solo se enriquecen con ellos. Es un paso gravísimo en la destrucción de la economía colombiana y tenemos que impedirlo. Mire, esto es un salto al vacío. Es llegar al estado calamitoso de Venezuela en menos de un año. Frenemos al pacto histórico. Apoyen a salvación nacional. Y entre otras cosas no se sabe cómo va a terminar por las locuras que plantea el gobierno para manejar un sistema económico que a juicio del economista ha dicho entre comillas de Gustavo Petro no se puede controlar con tasas de interés y el Banco de la República se equivoca. ¿Cuál será el acierto? ¿Cómo será a manejar la economía? El mundo entero está pendiente. Está pendiente de las locuras que plantean algunas ministras, como esa locura de acabar, nada menos que de acabar con la producción petrolera y con la producción de gas. Eso es inaudito. El interés de comprarle a Venezuela el petróleo que tiene guardado bajo tierra es el interés de darle respaldo a un gobierno amigo que es el gobierno de un tirano como lo es Nicolás Maduro, sucesor de otro tirano como lo fue Hugo Chávez. Razones políticas, razones económicas hay pocas. Pero lo cierto es que Petro se quiere desprender de la ortodoxia del Banco de la República y está amenazando con acabar su autonomía, que es uno de los elementos preciosos de la Reforma Constitucional de 91. La autonomía del Banco de la República. El manejo independiente, objetivo y serio, de la macroeconomía, de la cantidad de dinero que circula, de la manera como circula, y del precio que el dinero tiene, que no otra cosa es la tasa de interés. ¿Le pondrá la mano Gustavo Petro al Banco de la República? Es otra gran pregunta que nos hacemos en materia económica y nos la hacemos con verdadero horror. Porque entre las cosas que ha dicho Gustavo Petro así al pasar es que no quiere depender de los capitales golondrinas. Es decir, que no se quiere endeudar con los capitales que anda por el mundo buscando dónde ponerse para tener una rentabilidad adecuada en países que sean confiables por su voluntad y su capacidad de pago. ¿Qué se va a hacer si no tenemos capitales golondrinas? ¿Cómo se va a manejar la economía que no sea con el mecanismo de las tasas de interés que maneja el Banco de la República? Son las grandes preguntas que nos tenemos que hacer a estas alturas, a estas alturas de la historia. Los inversionistas huyen, son muy cobardes, huyen de quien no les da confianza, de quien no les da la seguridad en el manejo de una economía que permita que les paguen. No es otro el interés. No es que estén aficionados al equilibrio de la macroeconomía como disciplina intelectual, ¿no? Es que les interesa que les paguen. Y una economía mal manejada es un mal respaldo para el pago que reciban los capitales golondrinas. De manera que bien por desconfianza de esos capitales o bien porque definitivamente a Petro y a los suyos no les gusten los mercados de capitales, se diría que está en peligro una forma de financiación que es inatajable. Es imposible financiar el déficit fiscal si no es con los capitales golondrina que vienen por el mundo a suplir las deficiencias de las economías locales. Eso lo ha dicho el ministro de Hacienda con toda claridad y por eso se insiste en que el doctor Ocampo, ministro de Hacienda, tiene los días contados en el ministerio y que terminada la reforma tributaria dejará el ministerio de Hacienda. Dicen que lo dijo, se le atribuyen esas palabras, pero lo cierto es que vive enfrentado con Hugo Petro y sobre todo con sus ministros sobre el tema de la autonomía del Banco de la República, sobre el tema de la producción del gas y del petróleo, sobre tantos temas como tiene que salir a discutir para desmentir a sus colegas en el ministerio. Parece que las reuniones del consejo de ministro no funcionan a plenitud y que en los consejos de ministros no se discuten como deben discutirse estos grandes temas para llegar a las grandes soluciones. Temas económicos. Termina la semana llena de asuntos económicos en el mundo y llena de asuntos económicos para Colombia. Esperemos que los días venideros sean más tranquilos para la economía universal y más productivos para el país. Pero como pintan las cosas, el panorama es bastante oscuro. La economía, que termina esta semana prácticamente como empezó, con una gran preocupación en el mundo por el tema de la inflación con una gran preocupación en el mundo por un tema anejo a la inflación que es el tema de las tasas de interés. Tasas de interés. No hay otra fórmula que tengan los bancos centrales distintos de aumentar la tasa de interés para contener la inflación. Inflación que viene siendo demasiado alta. Los precios están creciendo a una velocidad inaudita. Los especialistas no saben qué hacer. Y miren ustedes, acaban de darle el premio Nobel de Economía a Bernanke y a sus amigos a los que insistieron y trataron y lucharon por resolver el último problema financiero a grande escala que padeció el mundo debido a estas anomalías de la economía universal. El mundo debatiéndose entre la inflación y las tasas de interés. Y en muchas partes del mundo, queridos amigos, no se sabe qué cosa es peor. Sí, la inflación o su remedio, las tasas de interés elevadas. Pero no hay solución. No hay ninguna forma medianamente ortodoxa de controlar la economía que no pase por el aumento en las tasas de interés. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo. En Colombia. En Colombia estamos viviendo un proceso inflacionario que no vivíamos hace muchísimos años. creíamos que la inflación era asunto definitivamente superado. El Banco de la República hablaba entre sus propósitos del año con una inflación entre el 3 y el 4%. Está triplicando cuando menos esa cifra y no se sabe cómo va a terminar. ¡Suscríbete al canal!